Pimienta y Comino Meri A sus comidas, guisos estofados, adobos, escabeches, toda fritura y parricas, ensaladas, ceviches, pimienta Quedan espectaculares con este pollo y este ají Que le salga deliciosa, póngale Comino Meri Recuerde que en este momento de prevención, evite los comindimentos a granel Eso está prohibido Así que, porque esos están contaminados, mejor compre pimienta y Comino Meri que están elaborados Respetando los más estándares estrictos de controles de higiene de calidad Y están herméticamente envasados Cuide su salud, enriquezca su sabor Sus comidas, pimienta y Comino Meri Y Meri está elaborada con la mejor pimienta importada desde el Brasil Y el Comino Meri está elaborado con el mejor comino importado desde la India Así que ya sabe, hoy día Meri nos ha preparado un pollo Un pollo al ají Pollo al ají con frejoles Sí ¡Ah, maravilloso! ¡Qué rico! Y el arroz blanco siempre con pimienta Meri El pollo de queso ha hecho O sea, ¿qué le has echado al pollo? ¿Más pimienta o más comino? Más Comino Meri ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Mmm, espectacular Está buenísimo ¡Buenazo! Y los frejoles también tienen Comino Meri ¡Ajá! ¿Los frejoles? Sí, les he puesto un poquito de Comino Meri Solo para darle un... Un susto Un sustito, un jijí ¿Un jijí? Sí, me encanta Todas las amas de casa me preguntan Andrés ¿Es cierto que se siente el comino en cada porción de la que comes? ¿Es verdad? El Comino Meri se siente Tiene un tema... Un jijí especial Exactamente ¿En qué momento de la preparación de este plato ingresa la pimienta y el Comino Meri? Bueno, está en el aderezo Que primero empiezo poniendo la cebolla picadita con aceite Ajos, ahí le pongo sal, pimienta y Comino Meri Luego que el aderezo ya se redujo Se redujo, le puse el pollo Que estaba previamente sazonado con sal, pimienta y Comino Meri Y luego terminó de cocinar con cerveza negra ¡Ajá! Ah, le han metido una chela Por supuesto Por razón que estoy borrachito Está bueno ¿Quién te da la receta? ¿Tu madre? Más o menos Y además siempre me ayudan Siempre te ayudan Pero nunca me dices Sí, mi mamá me la ha dado Envidiosa eres con tu mamá A mí me encanta Sí Las ceñitos Que siempre ven mi programa me dicen Pregúntale esto Pregúntale el otro ¿Cuánto tiempo dejas macerar el pollo y la pimienta con Comino Meri? Le puse sal y pimienta Sal, pimienta y Comino Meri al pollo Y lo dejé aproximadamente unos 15 minutos Y luego lo puse en el aderezo Maravilloso Le pido por favor a producción que muy mal Hoy día la servilleta no cae con mi ropa Hay que demanerle la atención, tú sabes Cuando está con terno azul tiene que ser servilleta azul Tú sabes Todo tiene que ser perfecto Meri Maravilloso tu plato Señoras, ya saben Miren lo que le tengo caserita Por cinco sobres vacíos de cualquier producto Pimienta y Comino Meri Canjea Para ti Tu plato extendido Tu plato hondo Y te llevas tu taza a casa Lima, Huancayo, Iquito, Pucalpa y Acucho Para todo el Perú ¿Quieres saber más? Gracias amiga Meri A ti Andrés ¿Quieres saber más de Pimienta y Comino Meri? Adelante Dave Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas En cambio la señora segura enriquece sus comidas con Pimienta y Comino Meri Importados de calidad Pimienta y Comino Meri El mejor sabor a un super precio Pimienta y Comino Meri Sabor y calidad